Plaza de Mejiamora Es perfectamente válido salir a las calles de Guanajuato y caminar sin destino fijo. Las sorpresas pueden estar a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, quienes recorren los callejones de las ánimas, gallitos, cerbatana, taza, tambores y del hinojo terminan topándose con la Plaza Mejiamora. Esta plaza es una bella estampa de esta mágica ciudad. Rodeada de coloridas casitas bajas, jardineras y con una fuente de cantera verde al centro, la de Mejiamora invita a quedarse a disfrutar. Originalmente conocido como Mejiamora en este entorno, nacieron y vivieron personas notables como Benito Acosta I Aeronauta Mexicano, en el número 16, y el pintor y cronista de Guanajuato, Manuel Leal, quien vivió en el número 12 de las casas levantadas en el perímetro de esta plaza. Por las tardes, Mejiamora que es un paso obligado para los vecinos del rumbo se llena de niños, gente mayor y parejas de novios de besos furtivos, no tanto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.